Una más Una más ¿Tienes este compañero? Un montón Bueno, voy a tomar una más Dos más Dos Dos ¿Tienes este compañero? Un montón Un montón Un montón ¿Bondel? ¿Bondel? ¿Bondoni? ¿Bondoni? ¿Este izquierdo? Gracias ¿Ven aquí? ¿Aca de este lado por favor? ¿Aquí? ¿Hay una marca por favor? Permiso ¿Pasemos por acá? Ahí está bien Una más Joaquín Gracias a todos Buen día Joaquín